Somos los marineritos que navegan por la mano, somos los marineritos que no besan por la mano, que no es un reto, no no digan, ni los marines que andan en la mano. Fue así como se presentó la cantante oaxacaña Susana Harp en el Festival Internacional 5 de Mayo, Puebla 2016, en la Plaza La Victoria, en la zona de los fuertes. Un placer estar aquí, hace tres años que no veníamos a esta hermosa ciudad, vecina, que compartimos tantas cosas, así es que muy contentos de estar esta tarde, sabemos lo complicado de llegar aquí con estas lluvias. La cantante celebra sus 20 años de carrera artística en compañía de la banda filarmónica tradicional Zandavi de la Mixteca Oaxaqueña. Fueron cientos de poblanos los que disfrutaron de esta velada musical en una de las máximas exponentes de los sonidos tradicionales del país. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro. Gracias.